Nuestra obra ahorita se encuentra retomando después de toda la pandemia y estamos trabajando los acabados de la Torre E y la Torre D. Hemos implementado las nuevas medidas de higiene. Bienvenidos. Todos están trabajando con cascos, con cubrebocas siempre. Realmente son grupos pequeños para que puedan trabajar de alguna manera con mucho más seguridad. Aquí estamos llegando a lo que será el área central, en el cual ya estamos definiendo nuestra rotonda principal. Actualmente es la parte que estamos en exterior también trabajando con las albercas en la Torre E y la Torre D. Bien la parte técnica, ponen en funcionamiento el elevador. Todas las pruebas, tanto mecánicas como de seguridad, se estarán haciendo en los próximos días. Se tiene la primera mano de pintura. Tenemos carpintería. Ya tenemos cancelería, tenemos piso, tenemos nuestras alberquitas. Faltan detalles propiamente, pero ya estamos en esa etapa. Ya estamos trabajando en el accesoriado eléctrico, en la carpintería. Este tipo de tapete que nos protege el acabado de blanco que tenemos, para no tener problemas. Aquí va a ser el acceso que tenemos de la Torre E y D. Se está terminando y habilitando también. Ya se está poniendo planta. Estamos trabajando también en lo que es el acabado de la escalera principal. Tenemos también ya la herrería de balcones en la estancia de servicios. Trabajos en detalle en nuestros balcones, para poder recibir el cancel. Ya se empieza a poner y vestir cada uno de los departamentos, depende de cómo vamos con corte. Estuviera a la siguiente nivel. Este cubo es lo único, son acabados y detalles que tenemos. Esta es una unidad un poquito más avanzada ya. Aquí ya se tiene el accesoriado y ya se tiene la rectificación de muros por cualquier tipo de detalle previo a bañilerías. Ya posterior de esto, pues continuamos ya nada más la limpieza, lo que falta el vestir con el mobiliario de la cocina. Colocar los muebles de baño. Se están haciendo pruebas con el aire acondicionado. Y ya son puntos finales para poder entregar en las próximas semanas. Falta la jardinería, pero ya las jardineras están probadas, están drenadas. Y este es nuestro último nivel pH. Terminación de plafones, las conexiones de estas dos torres. El cableado y la conexión de accesorios. Estamos forjando ya el acabado final de las albercas. Lo que se hizo primero fue poner un impermeabilizante al vaso. Posteramente se hizo una prueba, ya que no tuvimos nada de filtración. Ya se forja la banca y pues ya vendrá el acabado final. Aquí se puede observar cómo están trabajando para la perfilación y recibir el acabado de veneciano. Con trabajos un poquito más de detalle ya llevan su tiempo, pero se hacen con una calidad que nos permite tener la recepción del veneciano correctamente. De este lado estamos trabajando los que son el área de estacionamientos. Las próximas semanas seguiremos haciendo la limpieza y le acomodo de todo nuestro material que fue ocupado en estas secciones. Y en general este es el estado que tenemos ahorita de nuestra obra. Estamos ya trabajando en los detalles, en el punto de calidad que nos permite entregar un producto como se espera a nuestros clientes. Muchas gracias por todo.